El Valle de la Luna Y más de Arte y Cultura en FusionArte Hijo de un gran maestro que se está abriendo paso en el difícil camino de las artes Pintor y escultor Veamos que nos muestra su make-upuente Siempre entre los primeros en los concursos de artistas realizados en Panamá Segundo lugar en el Roberto Lewy del TINAC 2012 Y en el Art Show de Boquete, ganador del primer premio de escultura Nos da a ver que es un artista con proyección internacional Mi nombre es Alan Sumay Fuentes Mi estilo básicamente se basa en lo que es el surrealismo Dependiendo del evento y dependiendo del tema donde vamos a poner Para este concurso se tomó mucho en cuenta lo que es el surrealismo y sobre todo la originalidad También en este caso también tuvimos que usar mucho lo que es el dibujo hacia la escultura Porque eran dos tipos de arte diferentes, tanto el de mi padre y tanto el Nido El Nido era un poquito más juvenil Un poquito más juvenil Dándole pequeño su turista Por eso le puse el vidente inmortal Donde él va caminando en su obra y se encuentra una moneda Y ahí fue a donde vi que podíamos hacer algo de un niño En cajeta de la garza Ya que mi padre lo ha mostrado mucho de sus obras con las garzas Entonces hizo esa complementación entre lo Nido y lo que es la garza Donde había que entrar un poquito no tan, un color tan llamativo Y nos fuimos entre los colores bronce, los colores negros y colores metálicos Más metálicos Bueno allí cuando boceteamos intentamos que el boceto tenga cuatro lados Antes de empezar la obra Cuando empezamos la obra en este caso Integramos lo que eran los aceros Entonces aquí utilizamos lo que es la fibra de vidrio El minerales y el mármol procesado Ya que es lo que nosotros trabajamos en el lado El industrial de nosotros Entonces empezamos a mezclarlos Entre el metal y la fibra de vidrio y el mármol Y empezamos a detallar paso a paso lo que hacía el bocete De esos cuatro lados Y entonces dándole una vista Y bueno, sabes que el personaje tenga movimiento Y tenga la esencia del... Y plasmar pues en el tema, en la obra Lo que se está pidiendo en el mismo bocete En este caso no veo de tanto encerrar Sino que lo veo más como un reto Un reto dependiendo de lo que pidan Más originalidad, más creatividad Más creatividad sobre todo Y sí, ahí una más es sentir de que no choque Ya hagas tu estilo con otro estilo que te pidan Ya que no hay un choque Siempre es intentar de que la lente está abierta Dependiendo de la ocasión de cada... De cada reto, cada roque... Lo que puedo decir es tanto en diseño Pues en diseño que ellos te pidan Cuando entré en esta rama Mi primer maestro fue mi padre Desde pequeño Cuando empezaba a dibujar Mi padre siempre me pagaba Dependiendo del dibujo Un centavo, un centavo Y así me di cuenta de que podía ganar plata Entonces mi padre cada vez que veía algo mal O veía algo bueno en la obra Me lo dañaba Y me tiraba a la basura Y me decía Vuelve lo que voy a ver Y eso era continuamente Y era para que Tuviera más paciencia Más creatividad Mi hermano Tiene otro estilo Ya creciendo Mi hermano ha pasado en otro estilo Y mi padre otro estilo El estilo de mi padre Es un poquito más profundo Muy profundo Muy bueno Muy Lemuria Es un estilo muy Lemuria Tienes que pararte bien Para descubrir Lo que mi padre está pintando Es legón Tienes puros secretos Muchos secretos Muchos colores vivos Mucha esencia de mujer Mucha esencia de ella Para estar en contacto con nosotros Puedes buscarnos por nuestras redes sociales Una de ellas es Twitter Arroba Fusionarte Ser TV Veamos que más sigue en Fusionarte Desde Brasil Nos muestra 100 años de ritmo No